Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cindy, en las redes sociales soy Neolokis y esto es un podcast de tejido. Si están aquí, muchas gracias y son reincidentes por aguantar mis aventuras y desventuras tejeriles. Y si es la primera vez que están aquí, esto no es un tutorial, es una charla sobre tejido. Más adelante les explico cuándo hay tutorial, estoy grabando desde la ciudad de Talca, en Chile, estamos en la mitad de un sistema frontal y el cielo está lleno de nubes oscuras, pero hay justo un espacio de cielo despejado que me permite hacer esta grabación. Trataré de enfocar las cosas de esta manera para que los colores se vean bien. Eso, si hay ruido ambiente, perros ladrando, música o motos que pasen, los lamento. Es mi casa, es ruidosa y aparte de usar los audífonos, no tengo nada que hacer al respecto, así que de verdad los lamento. Así que comenzamos. Este es el segundo día de grabación porque ayer grabé con el otro teléfono y el archivo era tan grande que no lo pude pasar a este y en este teléfono, le doy el dorado, es con el que edito y con el que subo los vídeos, así que no hubo caso. Así que aquí estoy yo, si algo me sale como pausteado es que literalmente ya lo dije ayer, excepto esta parte obvia. Ya, siempre los hago esperar hasta el final del vídeo para decirles qué es lo que llevo puesto, pero hoy tengo el calor, así que se los voy a decir ahora y luego me lo voy a quitar. Este que tengo puesto aquí, me voy a parar, permiso, es un poncho, no lo tejí yo, esto lo tejí a la abuela de mi hijo que en paz descansé, es un poncho súper largo, miren, me llega casi a la pulsera, en las manos, en el cuerpo, no se alcanza a ver. Bueno, me llega a la mitad del muslo, más o menos, así que me tapa todo, el trasero y todo, como decirlo, las partes femeninas para que no pasen frío durante el invierno. Este tejido fue tejido con dos acrílicos muy comunes acá en Chile, creo que eran ucril antialérgico, y si no es ucril antialérgico tiene que ser rendidoras, porque es lo que más se trabajaba en aquella época, o crebel, crebel más, son acrílicos comerciales que se venden acá en Chile, eso. Este está tejido en plano, tiene costuras aquí, a los lados, y tiene una costura aquí, que la dejé a propósito adelante, en el cuello. ¿Ven? Que esta columna no es igual, ya, esa es la costura. Y tiene una construcción distinta de los ponchos que yo alguna vez tejí, porque yo solo les hacía el doble aumento aquí, y esta tiene un aumento acá también, hasta como esta altura del hombro, y luego ya no. Según ella era para darle un encuadre al cuerpo, es decir, que tuviera una curva así, y luego, o sea, una recta de esta manera, y luego para abajo la otra. Entonces, matemáticamente yo entiendo la construcción, pero no es la que a mí me enseñaron de niña, así que me resisto un poco a construirlo, bueno, un poco más acá, a construir los ponchos de esa manera, aunque llevo años sin tejer un poncho, porque tengo dos, y para qué más. O sea, no necesito más. Y eso, eso, me lo pongo poco, porque es un poncho, pero lo recuerdo con mucho cariño, porque lo tejió la abuela de mi hijo, y creo que es lo único que tengo que ella tejió, y para mí, digamos, porque hay unas frazadas que son de casa, pero me recuerda a eso, me recuerda a ella, y su perfección al tejer y todo. Eso, y me lo voy a sacar, así que voy a poner una pausa, y volvamos. Ya, eso, me lo saqué. Es demasiado calentito, o sea, es el asunto, y hoy no está el día para usar un poncho, hay que usarlo con un grado bajo cero, y hoy, no sé, deberán ser, no, 18 grados, más o menos, sí que, está rico, no está para mucho. Eso, vamos a ir con el orden regular de esto, voy a mostrar proyectos terminados. Se supone que me traje el libro a la lista, sí, con las cosas que he terminado, pero de todo lo que tengo escrito en la lista, hoy solo tengo uno, ayer tenía dos, pero tuve que hacer un envío y ya me quedé sin algo. Así que la lista es principalmente de amigurumis, así que vamos a ir rapidito. El primero que terminé fue un tiranosaurio rex, que voy a poner aquí. El tiranosaurio rex era un patrón gratuito de la loca lanera, que lo tejimos para una fundación que estaba juntando peluches para regalar para el Día del Niño, que fue hace dos semanas. Junto con eso también doné otras cosas, dentro de ellas dos pelotas Montessori rosada y un azul, que también está ahí. El patrón también es gratuito, está en Ravelry, está en inglés, y es de Dedry Uggis, que es su Barbie, bueno, ahí abajo le voy a escribir el arroba para que sepan de quién hablo. Luego de eso tejí un encargo, que era una mujer maravilla y un Hulk. Esos no tienen patrón, esos los creé desde una imagen, con mi mente, haciendo cálculos, desarmando, armando, hasta que los construí. Si a alguien le gusta y quiere comprar el peluche hecho, hay que anotarse en la agenda. Pero si alguien quiere el patrón y tejerlo, me va a tener mucha paciencia, porque lo tengo escrito en papel, pero pasarlo a computador, para mí eso es una lata, eso es lo complicado para mí. Lo siguiente que terminé, voy a dejarlo para el final y la foto que les voy a mostrar acá es de un cardigan que se llama V-Day DC Cardigan V-Day DC de DivinoCrochet.cl Simple, alguien se contactó conmigo y me preguntó si es que yo tejía chalecos y si es que yo tejía ese. En Chile decimos chalecos a todo lo que sea de lana y se ponga encima. La chaqueta, los cardigan, los vestos, los suéteres, los pullovers, todos. Los hoodie, todo lo que se teja y se ponga encima es un chaleco para los chilenos promedios. Entonces les decía que ella me preguntó si es que yo tejía, yo le di el valor de mi tiempo, de la lana, del envío y del patrón. Y ella estuvo de acuerdo, así que lo tejí. Se dio esta maravilla, yo apenas me lo pude poner porque ella es dos tallas más chicas que yo, así que no me quedaba. Pero bueno, ahora va en envío, así que dentro de los próximos días le llegará. Yo ya publiqué una foto en Instagram y no sé, puede que sea porque yo lo digo, pero lo encuentro maravilloso. La diseñadora le dio el me gusta a la foto, así que estamos ok, le gusta. Así que bien ahí, lo tejí, ese lo tejí, hoy sí, sé que lo traje. Todos los amigurumis los tejí con sole de LHO o con algodón de revés derecho. Que es lo que yo suelo trabajar. Y el cardigan este, uy se mueve harto el escritorio, disculpen si las mareo un poco. Ah, sí la tengo. Lo tejí con esto. Eh, a ver, sí, ahí. El chisne rendidor a Jumbo, la tejí con un crochet del 6, 6 milímetros. Y fueron 800 gramos de diversión. Los volantes fueron muy geniales de tejer. Así que, general, me demoré porque estoy tejiendo otras cosas. Y eso me retrasa. Pero si no, lo hubiera salido mucho más rápido de lo que yo hice. Porque lo comencé como dos días antes del podcast anterior. Y llevamos dos días atrasados. Así que, un mes y cuatro días. Bien. En fin. Y lo que terminé antes de ese, es este. Este es el gorro basic brush. Eh, diseño mío. Eh, estoy por YouTube. Si es que vienen llegando, no saben. Pero si es que ya me siguen. Estoy por YouTube enseñando a tejer este gorro los días domingos a las 3 de la tarde en hora de Chile. Eh, lo tejí con un algodón común de acá. Es súper, súper económico. Que es este. Agita cuatro, ah, sí. Eh, tiene que ser de acá, un poquito más gordo. Eh, en dos colores. Para enseñar técnica de brioche circular en dos colores. Con método continental. Eh, yo tejo continental express. Es decir, que mis revés se retuercen. Eh, pero dentro del video les explico esto. Y si es que a alguien más le sucede lo mismo. Les dije que ya no pasará. Ya. Si a alguien más le sucede lo mismo. Como solucionarlo para poder tejer el punto brioche sin complicarse tanto. Sin tener que aprender a tejer en inglés. O aprender a hacer el revés en nuevo. Así que. Eh, para ya me enfocado. Fuimos, eh, poquitas pero rendidoras. Eh, hemos hablado por interno. Y estoy contenta con el grupo que se está formando. De eso para, para lograr hacer este gorro. Os muestro un poquito más, ven. Llevamos hasta aquí. Entonces esta semana, este fin de semana. Vienen los aumentos, las disminuciones. Probablemente deje tarea. Y la tercera semana terminaremos con la corona. Si lo quieren tejer el video del vivo. Está colgado acá en YouTube. Y en la descripción de ese video. Está el patrón para descargar. Y también está el patrón en. En mis links del Instagram. Así que, ahí estoy. Estoy contenta con eso en realidad. Como el primer, no es mi primer diseño. Pero, eh. No sé. A mí me agrada eso. Y esos son todos mis proyectos terminados. Terminados. Eh. Eh. Sí. Ahora tengo toda la lista revuelta. Porque soy un desastre. Soy un desorden. Caminando. Ya. En qué estoy trabajando. Bueno. Eh. Tengo aquí las bolsas. Y hay una allí. Vamos por ahí con este. Este de acá. En este bolsito. Tengo algodones. Solé. Y. Cabeza derecho. Bueno. Si son las dos marcas que yo suelo ocupar. Y este es mi. Es un. Es un peluche que tengo. Que estoy haciendo. Creando. O sea. Desde mi mente. Voy a abrir un poquito más la cortina. A ver si se aprecian mejor los colores. Ahí. Estas son. Dos manitos. Con bracitos. Y también tengo. Dos patitas. Ya estoy tejiendo. Ahora que lo veo en la pantalla. Me recuerdan a otro animal. Así que puede que saque otra idea. Y aquí es el comienzo del cuerpo. Que lo tengo aquí. Abandonado. Este es el perro Chocolo. Tenía que haberlo entregado ya. Pero me he demorado. Mi clienta. Me tiene mil paciencias. Porque siempre me atraso con los precios. Pero. La recompensa también. Así que ahí va mi perro Chocolo. Es un proyecto de los que tengo ahí andando. Y espero terminarlo pronto. A ver. ¿Qué más tengo por aquí? Ok. En esta bolsa. Es como una bolsa de compra. Utilízame. Y cuida el medio ambiente. Ya. En esta. Tengo mi suéter. Calgante. A ver cómo lo ordeno. Este es en la mitad de la espalda. A ver. Ahí. Este es el calgante suéter de Rosa Pumat. Es un diseño que está escrito en inglés. Es de brioche. Tiene vueltas cortas. Y lo empecé a tejer. Porque es parte de un cal. Y llevaba tiempo sin participar en un cal. Creo que ya lo necesitaba. Así que me arriesgué a tejer esto. Estoy encantada. Pero ya le hice una modificación. Al comienzo de esto. Acá. Llevo unas vueltas cortas en brioche. Pero como yo tenía muchas cosas que tejer. Y muchas cosas. Realmente sabía que no iba a ser capaz de hacer las vueltas en brioche. Menos en bicolor. Porque el diseño original está en fail. Aquí lo van a ver. Hay un desvanecimiento. Y en este no. Pues en este. Hay un color de fondo. Y un color principal. Así que. Le cambié las vueltas cortas. Y las hice en elástico. Problema. Las hice mal. Las vueltas cortas. Generalmente. Van entre dos puntos. Hay un cambio de ritmo. En el tejido. Entonces acá hay un elástico. Y aquí venía el cambio de ritmo. Y luego. Las vueltas cortas. Y el. Y al tejido. Entonces. Lo. Lo que yo hice. Fue. Hacer las instrucciones. Pero en elástico. En vez de brioche. Y se notan ahí. Estos cototos. Ambos lados. Aquí. Aquí. Y también hay otro. De mi suéter. Porque. Aquí. Ay. No sé cómo explicar. Lo tejí al revés. Esto debería. Va al rectángulo del elástico. Y luego va a la media luna. Pero pensando. En dónde tú quieres. Que las vueltas cortas vayan. Si vayan con punto elástico. Tienes que empezar. De la más ancha. Hasta la más angosta. Entonces. Como que tu tejido. Se va alargando. Pero se va reduciendo. En punto. Y así. Te queda pegado. El elástico. Y todos los. Los gaps. O las uniones. De las vueltas cortas. Te quedan. Acá abajo. Pegados. Al siguiente punto. Eso es lo que yo debería haber hecho. Y no. Yo seguí las instrucciones. Del patrón. Que son. El rectángulo del elástico. Y luego la media luna. Que empezaba. De menos a más. Y que es ideal. Para cuando tú. Haces el cambio. Justo aquí. Y de aquí para abajo. Haces otro punto. No el mismo. Entonces. Mis vueltas cortas. Se notan. Me preocupa. No. Como lo expliqué. En el vídeo de ayer. Que ustedes. No lo han visto. Y no lo verán jamás. A la Cindy. La portadora. De este chaleco. La que se lo va a poner. Lo va a disfrutar. El cucho. Le da comino. Que las vueltas cortas. No estén bien. Porque van a andar. Con el cuello calentito. Igual. Y la espalda. Calentita igual. Así que no hay problema. A la neólogis. A mi alter ego. Ese que está empezando. A crear cosas en tejido. Y que está tratando. De explicar tejido. A las demás personas. Haber cometido ese error. Y no haberlo anticipado. Y no haberlo pensado antes. Me quema. De verdad. Porque. Es. Yo estudié pedagogía. En matemáticas. Por algunos años. Y debería saber. Algo de construcción. Y algo de geometría. Y que se aplica. Justo en este tipo de cosas. Y no lo sube. Entonces. A ese lado. De mi vida. Le molesta. A la que se va a poner el suéter. No. Ya. Entonces. Luego de las vueltas cortas. Tejí ya. Con las instrucciones. Normales. Casi. Del patrón. Digo casi. Porque el del patrón. Parten con un revés. Y yo tejo a veces con Magic Club. Y partir con un revés. No. Se parte con un derecho. Así que. Aquí estoy. Aquí tengo. La separación para una manga. Para la otra. Y el cuerpo. Ayer me puse a tejer esto. Y creo que llevo. Once vueltas de briose. 22. De cuerpo. Tengo que llegar a las. No. No está ahí algo. 98. No. 89. No está. Se los 89. En recto. Digamos. Antes de cambiar algo. Así que. Me queda. Me queda su resto. También lo empecé. El día que grabé el podcast anterior. Pero no. Las lanas. La de arriba. Esta. La predominante. Que aquí. Con esta luz. Se ve hermosa. La lana. Yo no. Yo me veo la mitad. Ahí está. Esta. Es mantequilla. Es un acrílico. Cisne. Súper bebé. Es súper suave. Tiene algo de pelusita. Pero no pica. Está genial. Esta es mi primera. Madejata. Ya me queda mucho. Y el color de contraste. Estoy usando. Es este. Esto no se ve. Porque está. Usado. Así que. Voy a mostrarles. Uno. Que esté un poquito más. Nuevo. Este. Si me empuevan. Así te lo. Este. Este. Este es. Un hilado. De. De tres o cuatro hebras. Que se toman juntas. Creo que es lana. Como para tejer a máquina. Yo no tejo a máquina. Esto lo compró la abuela de mi hijo. Junto con sus hermanas. En alguna feria. De pulgas. Que le decimos aquí en Chile. A las que ellas asistieron. Y vendían lanas. Así como por peso. A granel. No tengo ideal. Yo fui ese día a comprar. Así que no sé. Pero eso. Está con. Este que tengo aquí. Acabo de darme cuenta. Que está compuesto por dos hebras. Pero. Partí con uno que tenía cuatro hebras. A ver. Sí. Creo que aquí. Mi pelo. Ya. Hagámoslo en mi pelo. Ahí se ve una sola. Ahí está la otra. ¿Ven? Que tiene una café y una más burdeo. Ya. La primera que partiera. Dos burdeos. Con una bella y una café. La segunda. Tiene dos burdeos y una café. Pero que es un poquito más gorda. Y esta ya tiene solo dos hebras. Son así. Son distintas. Yo sabía que los ovillos. Iban a ser así distintos. O sea. Tengo este otro. Miren. Ah. Miren. En la pantalla se ven iguales. En piedad. Se ve este mucho más oscuro que este. Yo sabía que iban a quedar así. Medio. Diferente. Pero en realidad me da lo mismo. Y en el tejido. Bueno. Ya cambié de un ovillo a otro. Y es evidente. Y también. Yo decidí que fuera así color block. Que. Terminaron. No me dejaron. Empezaba con la otra. O sea. No alternar. Porque si no. Me iba a quedar. Un enredo de hilos. Ahí. Que no quería. Y. Como este es el revés. El tejido. Tampoco es que. Importe tanto. Porque por derecho. Creo que bote un punto. Le bote un punto. Lo recupré. Por derecho. No se nota. Yo sé. Porque lo tejí. Que la diferencia. Está aquí. En esta última. Ronda de aumentos. Pero no se nota. Así que. Eso. Aquí va. Cuando lo terminé. No sé. Esto es lo que más ganas. Tengo este jet. Pero. Pero siento que rinde tan lento. Que me cuesta seguirlo. Así que. Ahí. Ahí va. Quiero saludar a mis compañeras de Cal. Porque hay muchas. Que es su primera vez tejiendo brioche. O su primera vez haciendo. Fade. Y están ahí. Y han probado. Han desarmado. Muchas veces. Han mandado fotos. Preguntando. Preguntando. De verdad que. No es que el tejido sea difícil. Es que tiene técnicas. Que uno ya debería conocer. Antes de empezar. Con este tejido. Pero no importa. Uno se lanza igual. Yo ya había tejido brioche antes. Y lo estoy disfrutando. Pero es muy lento. Quiero que avance más rápido. Son casi 300 puntos. Que estoy haciendo de cuerpo. Entonces igual. Como que agotan. Sigo. ¿Qué más estoy tejiendo? Aquí están. Esta es mi bolsita. Para las filas. Y aquí dentro. Tengo calcetines. Tengo los mismos. De la vez pasada. Este es el calcetín. No sé cómo le llame. No sé si le llame. Argollita. O anillo. Yo publiqué una encuesta. Para ver si tejíamos el gorro. O tejíamos calcetines. Y como ganó el gorro. Terminé el gorro. Porque si hubiera ganado. Calcetines. Hubiera terminado estos. Para saber exactamente. Cuánta lana. Y cuántos puntos. Enseñarles. Para tejer esto. Apropiadamente. Este. Este es el derecho de mi tejido. Aquí está la argollita. En este. Ya le hice una punta. Me quedó redondeada. Pero no es que yo lo haya querido hacer así. Salió. Y me gusta. Y ahora aquí. Ya tengo muchos. Todos los aumentos. Del empeine. Y en este. En particular. Voy. Empezando a hacer. El heel turn. La parte de abajo del pie. Que para que quede redondeada. Y luego. Haré el heel flap. Que ya. Para que quede. Firme. Atrás del calcetín. Estoy tejiendo los dos. A la vez. Y yo meto. Mi ovillo. Dentro del. Pie del calcetín. Cuando termino el pie. Para que no se me enrede las lanas. Y así tejo dos a la vez. Tranquila. No apura. Probablemente. Cuando terminemos el gorro. Verifique. Como. Como se movió el canal de YouTube. Para ver si es que es conveniente. O no. Enseñarles a tejer ese calcetín. Todas juntas. Aquí por YouTube. Así que. Ahí lo estoy escribiendo. Pero no me apura. Tengo por lo menos. Dos o tres semanas. Antes de que. De grabar. Así que. Está bien. Y. ¿Qué más estoy tejiendo? Bueno. El gorro. Si lo estoy tejiendo con ustedes. No me sirve el que ya tengo hecho. Tengo que hacer otro. Elegí los mismos colores. Porque encontré que se veían bien en vídeo. Para. Para apreciar bien los puntos. Y. Lo tengo detenido. Porque la tarea era. Hacer cinco de estos puntos. En blanco. O del color de adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Detenerse en una corrida de revés. Y esperar a la siguiente clase. Esa era la tarea. Así que aquí la tengo frenada. Son palillos del cuatro. Grosor de cada gordito. Ya. Así que aquí voy. Con mi tejido. Y eso es todo lo que estoy tejiendo. Tengo una lista larga de cosas que quiero tejer. Y que probablemente vean en el próximo podcast. Ellos son. Bueno. Tengo que tejer una lechuza o búho. De una película que se llama Los Guardianes. Tengo que tejer un bombero que se llama Sam. Que es de uno de los monos animados que ven los niños por YouTube. Tengo que tejer a Legolas. Un peluche de este elfo. Es que yo soy muy freaky. Pero no he visto todas las series. Y yo soy muy apegada a las que yo he visto. Entonces. Creo que eso es El Señor de los Anillos. Kill me now. Da lo mismo. Y. Iba a decir que no he comprado. Pero sí compré. Antes de la compra. Voy a explicar una cosa. El mes pasado. Estábamos de concurso. El concurso finalizó. Se hizo sorteo. Yo hablé con las ganadoras. Una ya le llegó su regalo. La otra. Ha estado más difícil la conversación. Todavía no vemos qué patrón le regalo. O le tejemos juntas. Hasta que. Nada. Hasta que. Recordé de que. Faye. Faye. Ay. No sé cómo se llama. O cómo se dice su nombre. La diseñadora es de You Can It. Ella. Disculpen. Ella tenía en test. Un hermoso suéter. Van a verlo aquí. Un hermoso suéter. Con un joke de canesú. O sea. Con un canesú. Así con. Con color work. Eso quería decir. De colores. Que tiene un. Tiene como un destacado. A ver. Cómo les explico. Generalmente. Los canesú. Son. En dos colores. Así como un color de fondo. Y un color de los dibujos. A veces son de tres. Que hacen eso mismo. Pero hay un corte. Y de ahí para abajo. Siguen con un tercer color. Pero este. Tiene. Un color de fondo. Un color de los dibujos. Y tiene un color destacado. En el medio. Y era un corte. Tan lindo. Tan fascinante. Que si no hubiera estado. Haciendo tantas cosas. Yo. Me hubiera postulado. Para tejer. Porque tenía un. No era lana. Eran unos acrílicos. Ideales para tejerlo. Pero estaba ocupado. Así que. Como un testnip. Hay que dar del corazón. Dejarlo todo. Y que se quieven los palillos. Tan rápido. Que uno teje. No. No me iba a dar la vida para. Así que. Le seguí la huella. Hasta que. Ella lo publicó. A la venta. Ayer. Miercoles. Salió a la venta. Y yo. Me lo compré. Y tengo las lanas. Para tejerlo. Así que. Solo me falta. Hacer la muestra de atención. Y lanzarme. Pero. Yo me castigue. Tengo. Muchos. Dos. Tres. Suetes. Dando vueltas. Que no he terminado. Por la mitad. Cada uno de ellos. Sí. Más o menos. El 50% llevan. Cada uno de ellos. Ya del cabalcante. Llevo menos. Porque me faltan las mangas. Y todavía voy. Apenas. Cuatro centímetros. De cuerpo. Así que. Me falta. Porque el cuerpo tiene. Me gustan más o menos. Como. 35 o 40 centímetros. De largo. Así que. Ahí llevo. Me falta harto todavía. Pero tengo otro suéter. Que es el Lauri suéter. Que tengo una manga tejida. El cuerpo llevo 10 centímetros. Y ese sí que me falta la mitad. Y todavía no lo termino. Y tengo el suéter de mi hijo. Que ya no he usado esta temporada. Porque. A ver. Tendría que haberlo tenido. Hecho ya. Que se llama. El Pagulier. De Kramer. Que soy Isabel Kramer. Que le falta. El cuello. Y las mangas. Y ahí está botón. Entonces no puedo partir otro suéter. Porque tengo tres andando. Que le tengo. Muchas ganas a este. Este que. El de la foto. Se llama. Three Lane. O Three Line. Three Line. Debe ser. Sí. Y. Me gusta mucho. Tengo el material. Pero me voy a aguantar. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine. Uno de esos tres. Que tengo tantos vueltas. La gracia es ir bajando. La cantidad de. De proyectos. Que tengo comenzados. Sin terminar. Porque. Me he visto abrumada. Pero. Tengo. Esa necesidad. De comenzar algo nuevo. Pronto. No. No, 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 no. Así que. Ahí estoy. No he contado. Mi jufo. Yo. Estimo que serán. Los 17. O 18. Pero no los he contado. Probablemente. El próximo episodio. Debido a. Cualquier anuncio. Que pueda hacer. Tres pompones. Sea. Una recopilación. De todos los whip. Que hay por casa. Así que. Ahí verán. La magnitud. De mi desastre. Y eso. Así que. Les iba a contar. De que no compré. Nincun hilado. Pero si. Hice a comprar. Tejeriles. Que fueron patrones. Y eso. ¿Qué más tenía que contarles? Vamos a ver la lista. Hablé del concurso. Lo que pienso tejer. De los pillos terminados. De los otros terminados. Sí. Eso. En total. De todas las cosas. Que dije. Que tejí. De los terminados. Solo. De los terminados. Fueron. 1248 gramos. De hilados. De distintos grosores. Pero fueron. 1248 gramos. O sea. Que ahora. En stash. Peso. 1.2 kilos. Menos. ¿Ya? Y en metros. Son. 2886. Es decir. Que casi. 3 kilómetros. No es que. Los 3 kilómetros. Los haya tejido. Desde el último podcast. A este. No. Es que. Terminé cosas. Y eso. Logra. La módica suma. De 2.8 kilómetros. Menos en mi stash. Así que. Creo que eran. 40 suéteres. Lo que tenía. Por tejer. En stash. Ahora. Solo son. 38. Bueno. Quiero sumando. Stash. Pero me refiero. A que. Ya me pesa. Un poco menos. Eso. Creo que. No se me olvidan. Nada más. De lo que tenga que decirles. No. Me despido. Espero que. Tengan una. Ay. Sí. Ahora me acordé. Me callo la teja. No se los he contado. Pero hace. Varios podcasts. Atrás. Se pusieron en contacto conmigo. Otras podcasters. Porque. Chilenas. Porque. Se juntan una vez al mes. Aproximadamente. A. Tirar la chacota. Por. Por zoom. Creo que por zoom. O por mi. Bueno. Por una plataforma. Sin grabarlo. Nos juntamos. Nos reímos. Tejemos. Algunas bebemos. Mientras estamos ahí. Reunidas. Y. Copu. Chanteamos. Es divertida. Es dinámica. Y este fin de semana. Este fin de semana. Nos juntamos de nuevo. Ya estoy emocionada. Ya quiero verlas. Y saludarlas. Y. No sé. Casi no conversé con ellas. Durante el mes. No me gusta interrumpirlas. En su whatsapp. Me parece que ya. Pero. La cámara me dice algo. Así que. Mejor me despido. Chicas. Que tengan un lindo fin de semana. Espero que vean este video. Espero verlas el domingo. Mientras tejemos el gorro juntas. Y. Eso. Que estén bien. Se me cuidan. Si pueden. Se vacunan. Si les toca la tercera dosis. Vayan. Y. Eso. Que estén bien. Bye.